Acá estoy yo, una científica vestida como una científica, peinada como una científica, tomando un café como una científica, en la típica notebook que usamos las científicas. Pero no encajo con el estereotipo de científico. ¿Será porque cuando dirijo una investigación recibo un 25% menos recursos que el estereotipo de científico? Creo que sí. Creo que eso es lo que me hace hacer en realidad una estereotipa. Gracias por ver el video.